En el caso de la Narvarte, Abraham Torres Tranquilino, expolicía de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, acusado de participar en este multihomicidio, declaró que Daniel Pacheco, otro de los detenidos, le había comentado que el tercer involucrado en estos hechos, conocido como Omar, pertenecía a una célula de la Organización Criminal de los Zetas. Torres Tranquilino asegura que no participó en el homicidio porque se quedó en la escalera. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.